Música Bienvenidos a la Casa Melchor Pinto. Esta casa ha sido parte de la familia desde que tengo uso de razón. Hoy probablemente la gente cuando escucha a Melchor Pinto, así a seca, va a una avenida, o a un hospital, o a una escuela. Pero yo creo que es importante conocer a Melchor Pinto Parada, el hombre, el médico, pero por sobre todo el líder que transformó Santa Cruz en el siglo XX. Cómo defendió a su tierra, a su país, cómo salvaba la vida sin importar, sin pedir un peso, nada. Nosotros teníamos esa asignatura pendiente desde un inicio, desde los objetivos que nos trazamos como directores y como directorio de la fundación, de crear un museo. Habrá que entenderlo como los museos vivos, de que la gente venga y pueda salir sabiendo claramente quién fue Melchor Pinto, qué fue lo que hizo. Música Hay mucha gente que creía o cree todavía que Melchor Pinto era un artista. Y Melchor Pinto no era un artista. Si están escuchando esto, se va a dar cuenta de Melchor Pinto era un abuelo, un padre de familia, un político, un médico, un dirigente cívico, y que vivió, fue parte importante de la historia de Santa Cruz, muy importante. Desde mi perspectiva y mis estudios históricos, es probablemente el líder más importante de la segunda mitad del siglo XX de Santa Cruz. No ha sido hasta ahora superado por nadie. Una figura que supo comprender las necesidades, las urgencias de su pueblo. Un hombre no de la confrontación, un hombre del consenso, un hombre de la negociación. Todos sus escritos y sus mensajes, tanto al pueblo bruceño como al pueblo boliviano, son una evidencia de la lógica con la que él trabajaba. Una imagen que yo tenía de él, que era un hombre carismático, íntegro, defensor de su pueblo, y más que todo, sin egoísmo. Melchor Pinto parada, porque quiero recordar que él siempre usaba sus dos apellidos. Es un hombre del siglo XX cruceño. Es un hombre que nace en una Santa Cruz pequeñísima, de apenas 18.000 habitantes, con ocho grifos en toda la ciudad, sin agua potable, una ciudad sin servicio, una ciudad muy pequeña. Eso sí, una ciudad con una universidad y con alto porcentaje de población alfabeta, el censo de 1900 nos habla de una ciudad con el 56% de gente que sabe leer y escribir, frente a la media nacional de 8%. Una ciudad donde los estudiantes que querían estudiar medicina tenían que salir fuera de Bolivia, y a pesar de eso, a pesar de esas dificultades, con muchísimas perspectivas. Una ciudad donde las epidemias acababan con la gente, una epidemia de fiebre amarilla o de viruela o de cualquiera de esas eructivas. Entonces, con grandísimas carencias. Y es así que este hombre se forma como médico y vuelve a servir a su patria, porque bien pudo quedarse como otros médicos fuera. Él vuelve a servir a Santa Cruz, a ayudar en el hospital, a ayudar en la Universidad de Gabriel René Moreno. Es un hombre que fue alcalde, un hombre que conocía las necesidades de Santa Cruz. Él le tocó vivir esa Santa Cruz que va a la Guerra del Chaco, una Santa Cruz que estaba totalmente relegada de las políticas nacionales y de la economía nacional, pese a que los cruceños clamaban por la integración a Bolivia. Los primeros 50 años de Santa Cruz del siglo XX son años entonces de muchas carencias, de mucha esperanza y de gente que sabía las necesidades y estaba formada para llevar a cabo esas necesidades. Y uno de esos profesionales después, el doctor Merchor Pinto Parada. Como médico único, su corazón, su entrega, como atendía a la gente pobre, humilde, operable, y nunca cobraba, me salvó la vida varias veces. Claro, y nosotros era nuestro médico. Y esa vez, la última vez que me operó del cáncer, yo voy a morir. Pero él dijo, déjenle inmediatamente que saquen una radiografía, tomografía grita. Entonces, en una radiografía de exalión, de que estaba mal mi intestino. Entonces, dijo él, hay que operar hoy. Duró siete horas la operación. Y él dijo, hay que analizar porque parece que es maligno. Cáncer termina en mesos, en 20 quimioterapias. Pero me salvó la vida. Estoy sanita. Durante esos dos años de lucha cívica, es importante destacar la acción de Merchor Pinto. Una acción que no está vinculada a la violencia. Y una acción también que vamos a ver que terminará, primero, con un exilio. Después de la masacre de Terevinto, el Estado boliviano no solo mandó al ejército boliviano, sino que mandó a los milicianos. Milicianos que estaban conformados por mineros de Guanuni y de Colquiri y por campesinos de Clisa y Ocureña, que es el Valle Alto Cochabambino. Por lo tanto, no solo venía el ejército, que ya estaba apostado en Tarumá y en Guavirá, sino también milicianos, es decir, milicias armadas del movimiento nacionalista revolucionario para atacar a los jóvenes crucenos. La masacre de Terevinto, que fue en mayo de 1958, va a provocar un gran dolor en la sociedad cruceña y el primer exilio del doctor Pinto. El doctor Pinto va a exiliarse en Buenos Aires. Sin embargo, al mes siguiente, el gobierno va a dictar una amnistía y Merchor Pinto va a regresar. Pero la tensión ya era una tensión muy fuerte, fundamentalmente por los miembros del movimiento nacionalista revolucionario y por la gente de Hernán Silesoazo. En el 59, la lucha se va a recrudecer con la retoma de Santa Cruz y, sobre todo, la persecución de los jóvenes unionistas y el envío de más de 300 jóvenes presos a la ciudad de La Paz. Melchor Pinto es el hombre que le lega a Santa Cruz una lucha que hizo posible esa transformación. Sin el pago del 11% de las regalías, probablemente seguiríamos siendo la misma aldea que éramos en 1957. Una aldea con 42 mil y algo de habitantes, un departamento con 200 mil y algo de habitantes. Porque las regalías no son solo para la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, las regalías son para la transformación del departamento. Esta era su casa. La casa Melchor Pinto representa un conjunto, un resultado de pasiones. Pasión familiar, los recuerdos, la importancia de la casa de una cazón antigua, una arquitectura de la época. Ojalá que esta historia sea como un ejemplo para la juventud, para los próximos. Para que la gente sepa de que fue un gran cruceñón. Esta es la casa, este proyecto se lo hace para Santa Cruz, se lo hace para que el que venga acá sienta los valores que dejó Melchor Pinto en su trayectoria como hombre. Pero eso es parte, digamos, de entender el pasado, la historia como tal y proyectarnos en el futuro. Que esos valores sirvan para que cada uno salga de aquel inspirado y le inspire en su vida, pero que hagan un cambio en base a los valores, digamos a la inspiración que le pueda generar esta casa. Muchas gracias.